Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con una pregunta de desarrollo numérico que nos dice Mónica pliega una hoja de papel varias veces y cuenta la cantidad total de rectángulos más pequeños que se forman con los dobleces. Observa. Allí tenemos el primer plegado, el segundo, el tercero, y se van formando más y más rectángulos. ¿Y qué es lo que nos piden? Bien, hay la expresión algebraica que relaciona la cantidad de plegados en la hoja con la cantidad total de rectángulos más pequeños que se forman en ella. Bien, entonces aquí lo que estamos viendo es un problema, sí, un problema de inducción matemática. Y lo que debemos hacer es intentar relacionar el número de plegados con el número de rectángulos. Entonces nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un plegado, cuando solamente tenemos un plegado, ¿cuántos rectángulos formamos? Formamos dos rectángulos. Entonces este uno representa el número de plegados y este dos representa el número de rectángulos. Muy bien, cuando tenemos dos plegados, ¿cuántos rectángulos formamos? ¿Cuántos rectángulos formamos? Según lo dice aquí, cuatro. Y cuando tenemos, por ejemplo, tres plegados, tres, ¿cuántos rectángulos formamos? Con tres plegados nos dice que formamos ocho rectángulos. Y nosotros nos podríamos dar cuenta que podemos establecer una relación entre estos valores, entre dos, cuatro y ocho. Son las potencias de dos. ¿No? Por ejemplo, dos, ¿qué es? Dos es dos a la uno. Cuatro, ¿qué es? Cuatro es dos a la dos, o sea, dos al cuadrado. Ocho, ¿qué es? Es dos al cubo, dos elevado a la tres. Y si vemos aquí, dieciséis sería dos elevado a la cuatro. Entonces ya desde allí vemos que hay una sucesión. Pero lo que queremos nosotros es relacionar el número, bueno, ya está relacionado. No hay nada más que hacer. Sí, porque este número de plegados ya aparece aquí en las potencias. Entonces ya está elevado a la uno, elevado a la dos y elevado a la tres. Podemos generalizar y decir que cuando habrá n plegados sería dos elevado a la n. Y ya está. Esa sería nuestra respuesta. ¿No? Cuando hay n plegados, la cantidad de cuadraditos o, sí, de rectángulos que formamos son dos elevado a la n. Lo podemos corroborar con el último cuando hay cuatro plegados, dos a la cuatro, dieciséis. Sí, cumple. Entonces eso es lo que nos pedían, ¿no? Esta de aquí es la respuesta a la pregunta. Y nos dice, hay en la expresión algebraica que relaciona la cantidad de plegados en la hoja con la cantidad total de rectángulos más pequeños. N es el número de plegados y dos a la n es el número de rectángulos más pequeños que se forman en la hoja. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido entretenidos, además de interesantes. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.